¿Qué es el equipo de apoyo? Esto ayuda a que el manager, el coordinador, esté implicado en el desarrollo de los servicios. También esto ayuda a que los equipos de apoyo recuerden cuál es su rol, cuál es el propósito de su trabajo. Dar feedback ayudará a motivar al equipo de trabajo, de forma que sepan que están trabajando de manera positiva. Entiendo que el feedback puede darse de manera formal e informal. El feedback informal debería darse de una manera regular, no de vez en cuando, o cada seis semanas, o de manera puntual, o solo después de una supervisión. También creo que es muy importante tener un equipo estable para poder hacer el feedback, de manera que cuando se incorporen nuevos profesionales, sea una forma de que las personas nuevas puedan empezar a usar el apoyo activo. Creo que es importante dar feedback en el momento en que el personal está cumpliendo con sus obligaciones. Esto es muy útil para empezar a incorporar la cultura del apoyo activo en las organizaciones. Y lo que yo creo es que en Gales hemos hecho esto en el pasado. Las personas no estaban habituadas a recibir feedback. Tampoco se les decía si estaban haciendo bien su trabajo o no. Y creo que cuando tú empiezas el proceso de transformar la cultura, de cómo el manager, el coordinador, no es solo un coordinador que se sienta en la oficina y se dedica a funciones administrativas. El manager puede estar fuera con las personas de apoyo dando feedback. Y con el tiempo, las personas de apoyo se acostumbran a ese tipo de situaciones. La cultura cambia y creen y confían más en su manager porque comparte tiempo con ellos, con el personal que está en primera línea. Antes, el manager le decía a la gente lo que tenía que hacer, pero no demostraba cómo se tenía que hacer. Así que creo que este proceso genera más credibilidad y seguridad en el equipo. Creo que es útil dar feedback en el momento, aunque hay cuestiones que no pueden esperar a una reunión en el despacho o a una supervisión. Así que creo que es útil, como decimos en Gales, dar en el clavo en el momento. Sí, y creo que eso es muy útil. Ok, tener en cuenta y debatir sobre el apoyo activo en el día a día a lo largo del tiempo ayuda. También mantener las conversaciones en relación al apoyo activo vivas. Hay muchas otras cosas, como la salud o la seguridad, que se debaten de forma natural en el día a día. Soy partidario de dar feedback y hablar sobre participación. Si lo haces de forma regular, puedes conseguir que la intención de avanzar se mantenga. Hay que mantener este tema vivo en el servicio. Porque si no lo hacemos, al final simplemente acabará no siendo prioritario. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así que, en mi opinión, vale la pena mantener este debate de manera regular. Me acuerdo muchas veces en las que he trabajado en diferentes servicios, donde siempre hay un espacio para tener una conversación sobre el apoyo activo, en cualquier momento. Porque el apoyo activo está en todas partes. Cuando trabajas un servicio, uno puede decir, el apoyo activo lo tenemos que centrar solo en esto. Es algo constante y creo que deberíamos estar hablando de ello todo el tiempo. Yo creo que es muy importante dar feedback, especialmente cuando los profesionales ya han estado en la formación. A veces es difícil para muchos profesionales entender qué es el apoyo activo y, sobre todo, cómo usarlo de manera regular, especialmente cuando hablamos de personas con grandes necesidades de apoyo. Yo he formado a muchos profesionales que no venían del sector y no tenían las habilidades o el conocimiento que muchos otros profesionales sí tienen. Así que se trata de ir de la mano de los profesionales, ir de la mano de los equipos de apoyo y dar feedback de manera que les mostremos cómo se implementa el apoyo activo para que entiendan el paso de la formación a la práctica del servicio. Y también, como decía Andrew, es mantenerlo vivo, mantener vivo el sentido de lo que los profesionales están haciendo y mostrarlo. Tenemos otras áreas que considerar, pero el apoyo activo debería estar en las prioridades. También, como dije antes, en Gales utilizamos la mejora continua. Así que tendremos que estar de manera continua buscando la forma de mejorar las oportunidades de las personas para que puedan hacer más cosas. Así que el manager, el líder en la práctica o el que sea que esté dando el feedback tiene que tener los suficientes conocimientos para ser capaz de dar ese feedback. El feedback también puede ser utilizado con más detalle en los procesos de supervisión, en situaciones de grupo, en una reunión y también ver qué es lo que la persona que ha recibido el feedback tiene que decir. Siempre es importante hacer una buena escucha dando feedback y estar atento a qué es lo que piensa la persona que ha recibido la devolución. Es una buena forma de entender cuáles son sus valores personales, de entender cómo ellos y ellas creen que las personas con discapacidad deberían estar viviendo sus vidas y cómo sienten a las personas como personas competentes, en lugar de verlas como personas solo con necesidades. Este es el tipo de cosas que merece la pena cuando estamos en una situación de supervisión y de apoyo personal. De forma que sabes, tienes conocimiento de qué es lo que piensa el equipo de apoyo y te aseguras de que el equipo comparte los mismos valores, los mismos que tú, de forma que sientes que los conoces y tienes la seguridad de que ellos pueden desarrollar el proceso de transformación, que requiere el apoyo activo también cuando tú no estás. Es también una forma de validar cuando tú escuchas lo que el profesional tiene que decirte, cómo ha vivido el feedback, qué ha entendido bien, lo que has transmitido y que también creen en ello. Por eso creo que supervisión, supervisiones de grupo y la formación interactiva son tres buenas formas de asegurar el apoyo activo. El feedback se conecta muy bien con la supervisión porque es una oportunidad para tener una conversación en mayor profundidad con el profesional. Y siempre animo a los managers a recibir feedback de su equipo de apoyo. Así que no es solo el manager hablando sobre ellos, sino que se trata de generar una conversación donde todos hablemos sobre cómo nos hemos sentido. Y te da también la oportunidad de tener una conversación en estas dos direcciones. Y el equipo realmente lo disfruta porque están recibiendo ese buen feedback y también quizás de una manera constructiva, de forma que el equipo de apoyo lo disfruta y es una experiencia positiva que se puede hacer de manera regular. Sí, es algo que se da en las dos direcciones. Y como antes has hecho la formación previa y las personas de apoyo sienten que están mejorando, que están aprendiendo, puede ser útil hacer como una línea base para saber dónde está el equipo ahora y cómo podemos incluso mejorar y hacer que el equipo trabaje incluso mejor. Sí, yo creo en el feedback y en las supervisiones de grupo en las reuniones. Los equipos pueden debatir sobre los planes y sobre lo que van a hacer y cómo hacerlo. Decir dónde tienen las dudas. En la formación interactiva pueden demostrar lo que pueden hacer y tú puedes hacer lo mismo con ellos. Así que esto te da otro tipo de oportunidades. Se trata de poner en práctica lo que decimos. Es un espacio que te permite a ti y a la persona de apoyo ser creativa y demostrar sus habilidades. Mayoritariamente es el manager, el líder en la práctica, que está trabajando en un mismo servicio o centro. Hace tiempo trabajé en una organización en la que identificamos un muy buen profesional de atención directa. Le propusimos ser líder en la práctica, así que tenía una responsabilidad extra de forma que él daba feedback a sus compañeros y compañeras. Eso puede funcionar bien si tienes un buen equipo que vea esa situación como una oportunidad y que esté de acuerdo con hacerlo. En otros lugares eso ha generado un conflicto. Porque la persona que se designó para ser el líder en la práctica era visto por el resto del equipo como un compañero. Y el equipo sentía como una dificultad recibir feedback de un compañero. Así que en algunos lugares funciona y en otros no. Pero creo que siempre es mejor tener a alguien en ese rol con la responsabilidad de encargarse y hacerlo. Lo que funciona es lo que Andrew ha dicho. Tiene que ver con el rol del líder en la práctica. Pero en muchos servicios en los que trabajo, el líder en la práctica no suele estar en el servicio, no habitualmente. Si no mantenemos el feedback como una actividad continua, el estilo de apoyo irá desvaneciéndose y las personas de apoyo volverán a su propia manera de prestar los apoyos. Cuando trabajo en organizaciones, me gusta ir desde el equipo de responsables y ver con ellos qué tipo de inversión tienen que hacer para apoyar al equipo a que trabaje de esta forma. Así que hacemos mucho trabajo con el equipo de líderes de la organización. Y normalmente tratamos de identificar quién está liderando ese equipo. Puede que no sea un equipo de líderes como tal, pero hay gente que está liderando el equipo. Así que puede que haya muchas personas dando el feedback y ayudando al equipo para trabajar juntos, pero al final hay que asegurar y apoyar al que está desempeñando el rol del líder en la práctica. También creemos que es muy importante asegurar un equipo estable, porque puede que tengas un equipo estable que no ha incorporado el apoyo activo y cuando entran profesionales nuevos, si ese equipo no lo ha adquirido previamente, se pierde ese momento en el que los profesionales nuevos entran y se puede dar el lugar al aprendizaje. Así que hacemos mucho trabajo con los profesionales más estables en el tiempo en los servicios, de forma que ellos puedan dar feedback a los nuevos profesionales cuando están realizando su trabajo. Y esto suele funcionar, pero como dijo Andrew, en algunos servicios hay una cultura muy poderosa en la que a la gente no le gusta que le den feedback. Así que tendremos que hacer mucho marketing antes. El apoyo activo no es solo en torno a la formación o la formación interactiva. Tendremos que hacer también un piloto donde expliquemos qué es esto, cómo lo vamos a hacer e irlo acompañando poco a poco. Y esta es la forma en la que vamos a trabajar. Esto suele funcionar, pero suele ser difícil. Si yo estuviera haciendo una formación sobre apoyo activo a un equipo de profesionales, me aseguraría de que cada participante en la formación recibe tres o cuatro sesiones con diferentes personas a las que apoya. Si yo fuera el manager de ese equipo, después de la formación interactiva, buscaría dedicar tiempos para cada uno de los miembros del equipo que se han formado. Un día y un tiempo. Pasaría una hora o dos, uno a uno, simplemente debatiendo sobre cómo fue la formación interactiva, porque querría saber cómo se han sentido cuando pasó. Cuando la formación interactiva se hace, no deberíamos estar debatiendo si la persona ha tenido algún problema en torno a lo que está pasando, sino que nos tenemos que centrar en el momento, en la persona, en cómo ha ido la actividad. De modo que si esa persona ha tenido algún problema o ha habido cuestiones extra en torno a esa situación, tenemos que aprovechar la oportunidad para tener una conversación sobre estos temas y explicarnos de forma adecuada. Y que la persona se pueda explicar en una especie de sesión de supervisión confidencial. También es una oportunidad para el profesional o la profesional de apoyo para estar juntos. Una oportunidad que te ayuda. Muchas organizaciones harán mucho el feedback informal y probablemente cada tres semanas harán un feedback más formal que se conecta con las sesiones de supervisión. Y eso suele funcionar bien con algunos servicios, pero no es siempre así, no es al 100%. Puede ser difícil. Lo importante es que sea liderado por alguien y hasta que la cultura organizacional realmente no se transforme y las personas realmente consigan trabajar de esta forma, habrá que invertir en ello. Si la supervisión y el feedback formal no se hace de manera regular, la motivación normalmente suele caer. Sí, utilizamos el registro de monitorización de la participación, el mismo que Edwin y Katy han implementado. Y otra vez, es muy importante mostrar a alguien las evidencias de los datos. En ese formato es mucho mejor que pedir a los profesionales que escriban tres o cuatro páginas sobre los avances. Las gráficas se interpretan de forma inmediata y eso es la evidencia que te muestra si las cosas están avanzando y si las personas no han progresado. Como los datos están ahí, se puede abrir una conversación entre el profesional de apoyo y tú. Así que al final, miramos los datos y si no son tan buenos, nos podemos preguntar qué vamos a hacer en torno a esto. Nos da una plataforma para decidir. Los datos nos pueden decir que las cosas no están tan bien. Así que, si no recopilamos los datos, puede que estén pasando cosas de las que no nos estamos dando cuenta. Y luego, podremos plantearnos un objetivo y para el siguiente periodo, podremos analizar los datos otra vez y ver si lo que estamos haciendo está ayudando a que la vida de las personas cambie hacia mejor y monitorizamos nuestras prácticas para saber si lo que hacemos está funcionando. Y creo que esto es importante porque si no podemos avanzar con las mismas cosas que no están funcionando. Así que, es bueno mostrar a los profesionales que lo que hacemos está funcionando porque entonces ellos entenderán que no es tu opinión. Es lo que la evidencia está diciendo. Entonces, no tomarán mi feedback constructivo como una crítica porque eso no es mi opinión. Son los datos los que lo están diciendo y la gente cree en esto mucho más. Es muy importante y como Andrew dijo, es como una conversación en dos direcciones en la que puedes analizar cómo es la calidad de vida de la persona en diferentes áreas en las que las personas están implicadas. Y mirar en esas áreas que están más débiles trata de mantener esta conversación con la persona de apoyo sobre cuáles son sus ideas y sobre todo sobre nuevas ideas para implicar a la persona en esas áreas de su vida. Es decir, como líder en la práctica puede ser que tú tengas ya esas ideas pero la idea real consiste en que sea el profesional el que piense y que emerjan nuevas y diferentes formas de implicar a la persona. Hay bastantes personas de apoyo que no tienen los conocimientos o que no han recibido la formación académica necesaria y todas estas cosas puede darles algo de miedo o inseguridad. Pero cuando se acostumbran y lo ven en la práctica suelen sentirse motivados porque empiezan a ver cómo desarrollar esas áreas de mejora que hasta ahora habían estado pocas desarrolladas. Yo creo que esto funciona muy bien y como Andrew dijo sin esto lo que nos encontramos es a la gente diciendo bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer esto o esto, otro pero con los datos suele estar bastante claro cuáles son las áreas en las que las personas pueden estar conectadas e implicadas en las actividades de su vida. Sí, seguro situaciones de grupo especialmente en centros de día donde los profesionales trabajan apoyando a grupos de personas y se hacen actividades de grupo. Por ejemplo hay situaciones donde tenemos a cuatro personas que requieren apoyo y a dos profesionales de apoyo. Creo que es útil pensar en esto porque cuando yo hago formación en apoyo activo la gente suele decir sí, esto funciona bien cuando están en una situación de apoyo de uno a uno pero nosotros no podemos hacerlo porque somos dos profesionales y apoyamos a cuatro o cinco personas. Dicen además que las personas a las que acompañan tienen grandes necesidades de apoyo así que es aquí cuando la formación interactiva adquiere sentido porque cuando yo hago feedback yo digo bien voy a pasar el día con vosotros y como Cristín dijo antes voy allí y hago observaciones y luego pienso en cómo han ido las cosas y más tarde hago el feedback y les propongo puedes hacer esto puedes apoyar así a esta persona y después puedes hacer esto otro. Quiero decir que esto se puede hacer pero que requiere que se haga de forma planificada para contestar a tu pregunta diría que sí puedes dar feedback a un grupo porque tiene que ponerse en práctica para mostrar a ese equipo cómo se puede hacer de forma creativa en una situación de grupo. Con el feedback tú puedes demostrar cómo se puede hacer puedes dar el feedback y demostrarlo a la vez. para empezar volviendo a lo que he dicho antes creo que si solo hacemos formación las personas volverán de la formación entusiasmadas y se podrán y se pondrán a ponerlo en práctica pero luego otras cuestiones serán más prioritarias y sin darnos cuenta nuestra práctica volverá al punto inicial en el que estábamos. Pero también creo que necesitas a alguna persona que sea apasionada que tenga la ambición y crea verdaderamente en que las personas con discapacidad intelectual pueden contribuir a vivir una vida como la de los demás. alguien que tenga valores y que no necesite tener el coraje para hablar con las personas porque sus valores hacen que tenga la capacidad de afrontar estas situaciones. Creo que necesitas a esas personas que pueden poner esto en práctica y entiendo que otros profesionales que estén alrededor de esta persona verán esto muy claro. No hace falta que se explique. Será algo que se vea en tu personalidad y en la forma en la que lo demuestras. También cuando estás dando feedback teniendo en cuenta lo que decíamos antes en la parte de recolección de datos y cosas como esa. Se trata de que en cada sesión de devolución digamos está bien esto ha sido un importante esfuerzo para hoy. volveremos sobre eso otro día y probaremos con algo diferente. Se trata de dejar la sesión con la sensación en la persona de que tiene que probar y hacer cosas nuevas hasta que os volváis a encontrar de forma que la gente se mantenga conectada y pueda hacer lo mejor que se pase. es muy importante como Andrew dijo tener a la persona adecuada con los valores y la cultura adecuados pero también he visto a las personas adecuadas con los valores adecuados que se han acabado quemando porque hay otras cosas que están pasando y se acaban desligando de la responsabilidad de motivar a su propio equipo de profesionales de apoyo. Lo que hemos visto es que necesitamos que la propia organización esté alineada y comprometida con esto. No es solo una persona no puedes tener a una persona promoviendo el apoyo activo tiene que venir impulsada desde arriba en las descripciones de los perfiles profesionales y tiene que incluir las funciones de coaching de monetización y de feedback y tiene que ser una prioridad real es decir hasta que esto no pase estaremos en las manos de managers de directores que entienden que lo que tienen que hacer es mantener esos registros rellenados todo el tiempo y una de las cosas que va a pasar os lo puedo asegurar es que el feedback se va a dejar de hacer a no ser que venga impulsado desde la dirección ese feedback debería estar vinculado con los propios sistemas de calidad de la organización resultados de calidad y de calidad de vida que nos permitan entender por qué estamos en este negocio ya sabes para promover que las personas tengan una buena calidad de vida y no podemos hacer esto sin el apoyo activo y sin liderazgo en la práctica así que poner esto en marcha y garantizarlo puede ser más fácil para el líder en la práctica si esto está asegurado y como decía Andrew aunque tengamos a las personas con los mejores valores y con el mayor compromiso habrá otras cosas que acabarán tomando prioridad y si su director no tiene los mismos valores y las mismas ideas y no siente que esto es muy importante será difícil hacer que esto se mantenga porque el director tiene que estar motivado en lugar esto puede ser un trabajo difícil hasta que consigamos que esta cultura realmente cambie para mí para que esto funcione tiene que haber un compromiso desde arriba las organizaciones tienen que hacer y tienen que saber lo que es el apoyo activo y cómo se puede apoyar a los líderes en la práctica para mantenerles conectados con su trabajo muchas gracias oh sorry forgot the last bit say it again muchas gracias Ascamonte hola ¡Gracias!